Efectivamente el día de hoy tenemos el placer y el honor de nueva cuenta de que Durango se hace del foro sobre distritación electoral. Como ustedes bien saben, Durango es la única entidad federativa que reduce el número de distritos nominales, el número de diputados en su congreso y eso obliga a tener un nuevo dibujo electoral. El día de hoy vienen personalidades en la materia del Instituto Nacional Electoral, vienen a explicarnos la metodología a seguir, por qué viene el INE, porque con la reforma constitucional y legal ellos son la autoridad competente para realizar este tipo de actividades, todo lo concerniente a lo que es geografía electoral y distracción electoral. Estamos de plácemes, contamos con la participación de la sociedad en general, de los actores políticos y de eso se trata, difundirlo, abrirlo, transparentarlo, enriquecerlo con las posiciones de la ciudadanía en general y que sea un ejercicio democrático, apegado al Estado de Derecho y que beneficie muchos resultados positivos para los duranguenses. Conforme al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe detener 90 días antes de que inicie el proceso electoral en Durango, es decir, estamos en tiempo y forma para que no se violente ninguna disposición constitucional y que Durango sea ejemplo de nueva cuenta de respeto al Estado de Derecho en beneficio de la democracia. De 30 diputados serán 25, de 17 distritos serán 15, 10 de representante proponial, en total 25 diputados. Repito, Durango es el único Estado que disminuye sus distritos nominales. Bueno, de hecho, el día de hoy se presenta la metodología, pero le digo grosso modo, lo importante es que exista un equilibrio poblacional, una compacidad en el dibujo de los distritos, que sea de beneficio y que le haga asequible a los duranguenses tener más cercano una casilla electoral donde pueda plasmar su voto.